Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0. En este momento vamos a reproducir el siguiente contenido que se trata sobre la última información de qué pasará con el order book, cómo se hará el proceso realmente y si es la gran cantidad de factibilidad para recuperar y restituir todos los saldos de 2 y 3.0. En este momento suscribiéndote al canal y dejándome tu like para ver si realmente esto finaliza ya pronto que ya llevamos muchísimos vídeos y esta gente nada que cumple, así que vamos allá. Siempre me gusta interrumpir su espacio haciendo recomendaciones equipo. Miren, en el videito que les dejé en la historia pasada es dándoles la información de cómo agregar USDT en tu billetera de MetaMás, muy importante. También aproveché también para guiarles en cómo agregar los FTKX. Hoy tuve muchísimas personas que me escribieron diciéndome pues que aún no les había llegado equipo y resulta que no lo tienen agregado en su billetera y por eso no les aparece en su portafolio. Entonces es muy importante por favor esta parte. Si tú vas a hacer una venta, pues obviamente te van a pagar en USDT, ¿cierto? En el libro de pedido. Entonces que tienes que tener agregado tus USDT, ya luego te vas a angustiar, vas a decirte que no te llegó el saldo, de que te descontaron tus FTKX. Bueno, sigo equipo. Que te descontaron tus FTKX, ¿cierto? Porque ejemplo, he hecho con tu un pedido de 100 FTKX a un dólar, ejemplo. Resulta pues que me tienen que estar llegando 100 dólares en FTKX, ¿cierto? Entonces ya luego vamos a estar angustiados porque tuve el descuento en mi billetera, pues se logró la venta. Hubo una personita pues que me compró y resulta de que se descontó, pero no veo el saldo y es porque no tienes agregado los USDT. Entonces es muy importante esta partecita, muy importante también equipo. Las personitas que aún están preguntando que no les han llegado sus FTKX, por favor, verifica de que estén agregados en el portafolio, en tu portafolio de Metamask. Entonces es muy importante las recomendaciones. Aquí vengo a hacer un pequeño recuerdo a las personas. Es que si no les ha llegado el FTKX y si no lo ven en su billetera, es que simplemente no han importado el token. Es que simplemente no han importado el token. Entonces, si no han importado el token, ¿dónde van a sacar la dirección de la billetera para ponerla en Sweet Go y que les manden los FTKX? O sea, simplemente con esa información ya hay bastante razón de que no les haya llegado. Es que sin importar el token en su billetera Metamask, ¿cómo le van a llegar si no está la dirección registrada en Sweet Go? No hay ningún airdrop que detecte su dirección automáticamente y que se lo mande a su billetera. Eso le toca hacerlo a todas las personas manual. Así que simplemente trata a todas las personas de que no han hecho este proceso, de que no les ha llegado y no les indican bien que primero tienen que sacar la billetera de Metamask, importar el token y darle en recibir y pegar a esa billetera en Sweet Go, esa dirección, y así les llegan. Y si no les ha llegado, simplemente es porque la empresa no le da la gana de mandárselos, porque ya el proceso ya está hecho. Hola equipo, buenas. Espero que todos, bueno, sigo equipo, que te descontaron tus FTKX, ¿cierto? Porque ejemplo, he hecho un pedido de 100 FTKX a un dólar, ejemplo, resulta pues que me tienen que estar llegando 100 dólares en FTKX, ¿cierto? En UST. Eso es estar preparado equipo, estar en los canales oficiales para cuando salga ese video, tutorial, verlo, escucharlo muy bien. También recordemos que va a estar en lanzamiento el hecho de que tú no montes tu pedido hoy no quiere decir que te vas a quedar pues sin vender o sin comprar. Muy importante tener un parte de tranquilidad y pues observar el mercado, mirar cómo se mueve el mercado, ¿cierto? Para hacer esa súper propuesta. Recuerden también que dentro de 15 días, el lanzamiento es hoy del libro de pedido, a los 15 días pues vamos a tener la apertura del Funder Pool. Recordemos y les explicaba ayer, Funder Pool es ese pool de liquidez, es esa bolsa que recibe el 5% de todas las contribuciones y es donde las personitas que tengamos FTKX que quememos en este pool pues vamos a recibir ese 5% de todas las contribuciones que lleguen a nivel global a Mega Maker. Así que es muy importante que... Entonces es muy importante tener claro qué estrategia quiero, cuál va a ser mi estrategia, mi estrategia de venta, mi estrategia a largo y a corto plazo. Es muy importante cada una de estas cositas que las tengas claras como buen inversionista, como buen emprendedor, como buen uso de nuestras finanzas. Yo siempre he dicho que es muy importante el conocimiento es poder, así que vamos a mirar muy bien la información para que hagamos pedidos asertivos, pedidos muy asertivos, pedidos que después no tengamos que arrepentirnos, ¿cierto? Entonces es muy importante eso equipo, por favor recuerda tener agregado USDT y recuerda también mirar si tienes tus FTKX agregado y quizás por eso que no lo puedes observar, ¿oíste? Entonces es muy importante eso, feliz y bendecida noche equipo, nos vemos, bendiciones y yo sé que a todos nos va a ir súper bien. Bueno, aquí lo curioso es que vamos al canal de Telegram de Tiger Cyber House, entonces ¿dónde está ese lanzamiento que decía ella? Y el tutorial que iban a publicar supuestamente en esta página y que estuviéramos pendientes de los canales oficiales si en este momento ni siquiera ha llegado nada. Entonces diciendo que no se preocupen que la oferta, por si no la pueden hacer el día de hoy, que no se afanen porque el día de mañana también lo podrían hacer, pero es que ni siquiera hay ni tutorial, ni siquiera un comunicado, ni siquiera oferta porque el order book en este momento sigue cerrado, no hay ni siquiera un testeo, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre verdadero liderazgo y verdadera información? Y que no lleguen con la excusa de que el conocimiento es poder porque aquí puede tener todo el conocimiento del mundo para poder hacer el proceso del order book de tantas veces que lo hemos visto en esas simulaciones que hacen esos líderes. Si simplemente vamos a entrar al order book y lo que vemos es esto, simplemente lo mismo de siempre, sell, coming soon, próximamente, buy, coming soon, próximamente. Podemos poner todo el conocimiento supuestamente que tengamos solamente para poner un saldo y apretar un botón y que la oferta supuestamente aparezca en esta parte de abajo, pero es que ni lo uno ni lo otro, es que sin el sistema, sin la herramienta adecuada para hacer que ese conocimiento pueda convertirse, en este caso, supuestamente en los saldos que están protegiendo tanto, ¿por qué realmente no lanzarlo ya que estamos con el conocimiento? y ver si realmente sí sirvió hacerle caso a todo lo que ustedes decían o si simplemente, como siempre decimos en este canal, fue una pérdida de lo más valioso que tenemos nosotros, que es el tiempo, el recurso más valioso. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy, recuerden suscribirse, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios si realmente ya estás cansado de que estos líderes te tomen el pelo, que te engañen y que te ilusionen y a última hora ni siquiera la empresa los hace quedar bien.